De los temas en vivo en esta noche, compadito, por supuesto. De los temas guapachosos, Moy Álvarez y los Reyes de Norteño, mi compa, Moy. Le ponemos los cumbias, mi compa, dice, se llama la perra de mi vecina, dice... ¡Sum! A mi vecina la perra se le ha salido Y anda buscando pa' ver quién le hace el favor Para meterla antes que llegue el marido De la de afuera se la va a hacer de emoción Anda buscando pa' ver quién se la mete Para su casa y le ponga su collar Con esa perra ya son varios los que muerde Ningún vecino ya se la quiere agarrar Si quiere yo se la agarro, si la perra se salió Si quiere yo se la amarro, si la perra se soldó O le hago el favor completo, si la perra se ha salido Si quiere yo se la meto antes que llegue el marido A mi vecina la perra se la ha salido Y anda buscando pa' ver quién le hace el favor Para meterla antes que llegue el marido De la de afuera se la va a hacer de emoción Anda buscando pa' ver quién se la mete Para su casa y le ponga su collar Con esa perra ya son varios los que muerde Ningún vecino ya se la quiere agarrar Si quiere yo se la agarro, si la perra se salió Si quiere yo se la amarro, si la perra se soldó O le hago el favor completo, si la perra se ha salido Y quiere yo se la meto antes que llegue el marido Si quiere yo se la meto antes que llegue el marido Si quiere yo se la agarro, si la perra se salió Si quiere yo se la amarro, si la perra se soldó O le hago el favor completo, si la perra se ha salido Si quiere yo se la meto antes que llegue el marido Y nos vamos bailando ¡Já! ¡Já! Gracias por ver el video.